Gracias, gracias por esta fila de privilegiados. Hoy es 29 de septiembre, 87 años de la batalla de Boquerón. 29 de septiembre de 1932. Hay muchos que no saben si fue al inicio, fue en el medio de los tres años, fue al final. Fue la batalla que decidió la victoria, por así decirlo. Y vamos a hablar sobre eso, pero quiero simplemente mencionarles que fue la primera batalla. Técnicamente la guerra del Chaco se inició un 15 de junio de 1932, cuando los bolivianos tomaron el fortín Carlos Antonio López, en las cercanías del lago Pitiantuta, o la laguna Pitiantuta, que era muy importante porque 75 kilómetros alrededor no había agua. Ese fortín fue capturado, reaccionó mal el ejército, la comandancia boliviana, y dijo vamos a tomar tres fortines en represalia. Y por la dignidad del ejército boliviano cayó Toledo, cayó Corrales, Toledo, y finalmente el 31 de julio cae el fortín Boquerón, que estaba en manos nuestras, digamos. Y bueno, a partir de ahí viene la reacción paraguaya. Y el 9 de septiembre, el 9 de septiembre se inicia la batalla, dura 20 días. Y no fue simplemente una batalla para recuperar el fortín que estaba enfrente, por así decirlo, sino fue una batalla en los alrededores del fortín, porque el ejército boliviano trataba de socorrer a los que estaban en el fortín, porque era una cuestión de vida o muerte para los bolivianos, que ese fortín resistiera. El presidente Luis Salamanca de Bolivia dijo, en la resistencia de Boquerón está el futuro de nuestro Chaco, dijo así, así en forma categórica. Y nosotros tratando de que las fuerzas bolivianas no lograran ingresar en el fortín, y una suerte de batalla de desgaste que costó muchísimas vidas. ¿Por qué? Porque aunque en el fortín había efectivos no en una gran cantidad, nuestro ejército era muy joven y no tenía experiencia. Y el ejército, o los soldados y la fuerza que estaban en el fortín, era la élite del ejército boliviano, lo mejor del ejército boliviano. Dos años de veteranía, muchos mayores habían estado en el ejército francés, y el teniente coronel Manuel Marzana era un jefe preferido de las Fuerzas Armadas Bolivianas, y un héroe realmente. Y nosotros éramos muy jóvenes y muy inexpertos. Suelo recordar, y con esto termino porque después vamos a hablar más al respecto, digamos, fallecieron cadetes en esa batalla de Boquerón. ¿Por qué? Porque en el primer ejército paraguayo entró el regimiento de infantería número 6, Boquerón, que eran los cadetes, todos los cadetes, del primer curso hasta el cuarto de la escuela militar, posteriormente colegio militar y ahora academia militar, con sus profesores al mando del mayor Arturo Bray. Y el 26 de septiembre fallece Carlos Cisa, un cadete de 16 años. 16 años. ¿Por qué cuento esto? Porque ahí fue nuestra juventud, sin experiencia. No sabían ese infierno verde, la sed fue mortal. Y al final, no es que hubo una batalla el 29 de septiembre, hubo una rendición el 29 de septiembre. Así que el 9 al 29, 20 heroicos días, por parte nuestra y por parte también de los bolivianos, hay que reconocerlo. Pablo dice, para cerrar nomás, ¿verdad? Tuvimos un ejército muy joven. Y sí, mi padre fue con 16 años a la guerra y estuvo 3 años completos, del 32 al 35. Llegó casi con 15 años. Era el hermano mayor de varios hermanos que en aquella época era parte de su responsabilidad mantener a la familia. Igual, él con 16 años fue a la guerra y yo agradezco, Pablo, en la persona, en tu persona, este recordatorio que hiciste. Porque nosotros como hijos de excombatientes, yo crecí escuchando las historias, las anécdotas y nutriéndome. Aunque uno no quiera hablar de guerras porque producen muertes de seres humanos, nos tocó vivir esa etapa de la historia. Y bueno, hay que recordar la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Los bolivianos algunas veces hablan de que ellos tuvieron muchas victorias, ¿verdad? Bueno, pero a nosotros nos toca esta parte de esta historia. Termino con esto, lo de tu padre no es un accidente, 15, 16 años. Vuelvo a reiterar, fallecieron 3 cadetes realmente, Carlos Siza, Oscar, no, Otazú, Pando, cadetes de la escuela militar. O sea, muchos estaban ahí enviados por sus padres para una formación militar. Esa élite boliviana tenía 28 oficiales, más el teniente coronel Marzana, todos venidos de academias de prestigio militar que tuvieron el tiempo de armar una fortificación extraordinaria. La gente a veces se olvida que en total casi 400 mil efectivos estuvieron en esto que se llama la guerra del Chaco. Nosotros mandamos 140, 150 mil efectivos y tuvimos entre 30 y 36 mil bajas, por así decirlo. Los bolivianos pusieron 250 mil y entre 65 mil y 70 mil bajas al final de este ejercicio. Y esa batalla de Boquerón fue extraordinaria en términos de lo que vino posteriormente, una crisis política muy fuerte en Bolivia, porque ellos no esperaban perder eso. Dos cambios en el comando boliviano, se le llamó al general alemán Hans Kunt, para que viniera a socorrerlo. Una desmoralización muy grande en todo el ejército boliviano. Nadie quería entrar en la conscripción, nadie quería... Fue un golpe fuertísimo. Y en el caso nuestro a la inversa, o sea, nosotros necesitábamos una victoria moral, ¿sí? Una victoria militar y eso reforzó también la fuerza política de ese matrimonio, por así decirlo, entre José Félix Estigarribia y Eusebio Ayala, entre presidente y comandante. Eso no se dio en el ejército, en la Fuerza Armada Boliviana. Fue una pelea constante, hasta destitución de Luis Zamanga. Entonces, de ahí el gran valor, Asunción... Hay fotos del festejo, cuando se avisó que se rendía, toda la gente salió por las calles, ufórica, y muchos ahí empezaron a decir, yo también me quiero ir al Chaco, ¿sí? O sea, que fue una victoria política, militar, moral, internacional. Porque Luis Salamanca, el presidente boliviano, había dicho en una oportunidad, nunca nos va a ganar la peor de las republiquetas sudamericanas. Esa fue su presión. Nunca nos va a ganar la peor de las republiquetas sudamericanas. Bueno, le dimos la primera elección. Pero, ojo, con mucho respeto a los hermanos bolivianos. En ese combate en especial, heroica la resistencia boliviana.